Buenas tardes, vamos a resolver un problema de aplicación de la trigonometría a las medidas indirectas. Dice ese problema, este problema, que en un claro del bosque, cuyo suelo es horizontal, un observador situado a cierta distancia del pie de un árbol, observa el punto más alto del mismo, bajo un ángulo de 60 grados, midiendo dicho ángulo con un inclinómetro. La altura del ojo del observador al suelo es de un metro. Se sienta en una silla plegable cada vez que realiza una medida del ángulo de elevación de la visual al extremo del árbol. A continuación, el observador se aleja 12 metros del punto donde se encontraba y también del árbol en línea recta, de manera que desde el segundo punto donde se sitúa ahora, permanezca enfilada la primera posición de observación con el pie del árbol. Desde esta nueva posición, vuelve a observar el punto más alto del árbol, midiendo ahora un ángulo de 30 grados. Calcúlese la distancia que le separaba del pie del árbol, en la primera posición de observación, y la altura también, la altura del árbol. Bueno, vamos a hacer un... siempre que tenemos un dibujo, un problema de geometría, es casi obligado a hacer un esquema poniendo los datos del problema para hacernos una composición de lo que se nos pide. Una composición gráfica y visualizar así todo lo que tenemos que hacer. Pasamos página y vamos a dibujar, hacer este dibujito. Esto es el suelo del árbol, el suelo del claro del bosque. Tenemos aquí el árbol, está plantado perpendicularmente al suelo. Luego, esta es la altura del ojo del observador, en las dos observaciones que realiza, sentado en una silla. En la primera posición, observa una... ve que la visual al ojo, es decir, la línea recta y imaginaria que pasa por el ojo y el extremo del árbol es de 60 grados, el ángulo de elevación. La distancia al suelo es de un metro. Luego, si aleja 12 metros, esta es la posición que vamos a llamar A. Luego, si aleja 12 metros de la primera posición, estamos ahora en el punto B, y observa otra vez... observa otra vez... el extremo del árbol, con un ángulo de elevación de 30 grados. Esa distancia de alejamiento es de 12 metros. La distancia al pie del árbol es desconocida. Vamos a llamarle X. Y fijémonos que la altura... bueno, vamos a llamarla H. La altura del árbol que tenemos que calcular. H. Esto es un metro. Un metro. Lo vuelvo a escribir. Y el segmento que va del extremo superior del árbol a el punto que está a un metro de altura, un punto como este que está a un metro de altura, le vamos a llamar I. Entonces, fijémonos que aquí se forman dos triángulos rectángulos. El triángulo... Vamos a remarcarlo bien. El triángulo que estoy pintando. Y el triángulo... que se forma al alejarse 12 metros, que también es rectángulo. Y, por lo tanto, podemos decir del triángulo... ¡Qué rectángulo! A ver, este A. Vamos a llamar este punto P' y a este punto P, el extremo del árbol. A P'P podemos decir que... podemos escribir, según la trigonometría básica, que la tangente de 60 grados es el cateto opuesto al ángulo mirando desde este vértice partido por el cateto contiguo al ángulo, X. Por otra parte, del triángulo. También rectángulo. B, P'P pues podemos escribir que la tangente de 30 grados es igual a Y, cateto opuesto, partido por cateto contiguo. Su longitud es ahora X más 12. Bien, entonces, esto constituye... Estas dos ecuaciones forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a llamar a la primera 1 y etiquetamos a la segunda con dos. Despejando Y vamos a resolverlo. De cada una de ellas obtenemos, por un lado, Y es X por la tangente de 60 grados. Por otro, Y es X más 12 por la tangente de 30 grados. Entonces, como los primeros miembros son iguales, esto quiere decir que los segundos también tienen que serlo. Por tanto, vamos a continuar aquí abajo. X por la tangente de 60 grados tiene que ser igual a X más 12 por la tangente de 30 grados. Vamos a agrupar los términos que lleva en la incógnita deshaciendo antes este paréntesis. Llevamos este término al primer miembro. Nos queda en el segundo miembro 12 por la tangente de 30. Sacamos factor común de X en el primer miembro y despejamos la X. Despejando X obtenemos que X es igual a 12 por la tangente de 30 grados partido por la tangente de 60 menos la tangente de 30 grados. Haciendo este cálculo esto ya nos da uno de los valores pedidos que es la distancia del observador en su primera posición al pie del árbol. Esto nos da haciendo el cálculo haciendo el cálculo con la calculadora 18 metros. Una vez hecho esto vamos a pasar aunque ahora no se vea bien el dibujo ya lo tenemos en mente si no podéis volver atrás del vídeo teniendo en cuenta la ecuación 1 la 1 la primera ecuación de las dos para buscar Y basta multiplicar por la tangente de 60 lo que acabamos de obtener por lo tanto Y es X por la tangente de 60 es decir es 12 veces tangente de 30 o de 60 ya por tangente del otro ángulo partido por la tangente de 60 menos la tangente de 30 ahora bien la altura del árbol la altura H es Y más el metro que se eleva el ojo del observador del suelo por lo tanto H la altura del árbol pedida es Y más 1 es decir 12 por la tangente de 60 grados por la tangente de 30 también partido por la tangente de 60 menos la tangente de 30 y más 1 haciendo el cálculo con la calculadora y aproximando pues a los decímetros a la a una dejando el cálculo aproximado con una cifra decimal esto nos da aproximadamente 11,4 metros ahí tenemos la altura del árbol medida de forma indirecta calculada por lo tanto y la distancia al pie del árbol desde la primera posición de observación que nos han pedido en este problema de aplicación que aparece muchas veces en los exámenes y en los ejercicios y realmente es un bonito problema y también yo no creo que sea muy complicado porque se basta con aplicar la trigonometría básica para resolverlo bueno pues hasta la próxima espero que haya servido nos vemos en el próximo vídeo ya